En todos tus recuerdos Recorregados a mi alrededor Intento no llamarte No puedo contra esto más Me pregunto si pensaste hoy en mí Todo el tiempo pienso en ti Cada hora que no estás te siento solo Y te necesito ahora Dije que no llamaría Perdí el control y te necesito ahora Y no sé si poder resistirme sin ti Te necesito hoy Algo más de mí Esperando verte entrar Queriendo seducirme Como hace un tiempo atrás Me pregunto si pensaste hoy en mí Todo el tiempo pienso en ti Cada hora que no estás te siento solo Y te necesito ahora Dije que no llamaría Perdí el control y te necesito ahora Si no sé si poder resistirme sin ti Y te necesito ahora Y te necesito ahora Y te necesito ahora Y no sé si poder resistirme sin ti A no sentirte más Te necesito ahora Si no te necesito ya No sé si poder resistirme sin ti Te necesito ahora OOHH ¡É un algún día, ¡Suscríbete al canal!